Hola a todos amigos, solo con Checo Pérez no podía coger ni una sola curva en Q2, por eso en Q1 de estar a 4 décimas ha pasado a casi un segundo en Q2. Error manifiesto de Red Bull en el balance, en el setup de Sergio Pérez, que lo relega inicialmente a la 12 posición porque todo indica que Carlos Sainz va a salir el último, porque van a tener que arreglar ese vehículo. Y por supuesto, también hay que entender que aparte de esto, que lo ha dicho Checo, Budi no le ha dejado los neumáticos en condiciones, es normal, es su cuarto gran premio, es un rookie como ingeniero de carrera, lo está haciendo muy bien con Checo, pero esto entra dentro de la normalidad, es su cuarto gran premio con Checo, ¿vale? Estaba muy difícil el circuito, vale, pues la escudería se ha equivocado, pues sale el 12, Checo que se juega, Checo no se juega nada, Checo a la escudería le interesa que esté más arriba para ayudar a Bestaven a conseguir su cuarto mundial. Habrá remontada, Red Bull va a estar más fuerte en carrera obviamente y esperemos que ese balance no sea en carrera, lo mismo no tiene la pinta, todo apunta que sí va a poder hacer una gran remontada en carrera. Por lo dicho, Checo muy cabreado, ha hablado claro y por supuesto culpa 100% de Red Bull. En el caso de Bestaven, todo lo contrario, utilizaron los datos de ayer, yo esperaba que tuviera un setup muy similar en eficacia al de Checo que era lo previsto y así ha sido. Es decir, le han corregido todos los problemas, genial, ha podido sacar el máximo del vehículo por desgracia, con Checo no lo han dejado como estaba, en vez de acertar han ido hacia atrás como los cangrejos. Sí, hay dudas, pero bueno, en este caso al no haber lucha por el mundial, no hay duda de que ha sido fallo de la escudería, que no ha sabido encontrar ese balance perfecto, esos neumáticos perfectos para la guerra de Checo. Por otro lado, ¿qué tenemos delante? Lo vamos a ver ahora, a un Norris que sabe que no se puede chocar con Bestaven, Bestaven va a salir muy agresivo, a un Sainz que seguramente salga el último fuera de posición por ese choque que ha tenido, a un Leclerc que ha quedado fuera del top 10, ha quedado el 10, porque se ha saltado los límites de pista, gran error de Leclerc, que sin duda estaba para estar entre los 3, 4 primeros en la lucha por el mundial, poco se habla de esto y esto sí que es un error de bulto, porque sí tenía bien el vehículo Leclerc, al contrario que Sainz, que la culpa también ha sido 100% de la escudería, al igual que Checo, le han dejado los neumáticos como un bloque de hielo, la diferencia es que Checo ha sido sabio, ha ido al límite del vehículo y Sainz ha pasado al límite de un vehículo que no estaba preparado en absoluto y ha sido un espectador sobre hielo. Esto es lo que tiene, fijaos cómo ha ido Leclerc, cómo ha ido Sainz. El fallo de Leclerc ha sido de Leclerc, no ha sido del vehículo, y fijaos lo que le ha pasado a Checo con respeto a Verstappen. Esta es la diferencia de optimizar el vehículo en una Quali tan compleja como la de Singapur. Cuidado con Piastri, sale por detrás de los Mercedes, pero tiene mejor ritmo, igual que Norris sabe que no puede chocar con Verstappen, Piastri sabe que se puede arriegar con Verstappen, porque si Norris va primero y Piastri está detrás de Verstappen, amigos míos, si chocan, 25 puntos que pierde Verstappen con Norris. Es decir, va a poder asumir mucho más riesgo a Oscar Piastri con Verstappen, y esto lo debería de saber, o yo se lo diría, si fuera la escudería, a Verstappen. Muy abierta la carrera para mañana, va a haber, sin duda alguna, grandes rebases, lo de Alonso no tiene nombre, ha hecho magia, ese vehículo no está para estar ahí, y por supuesto, con la Pinto, sin mejoras, ha superado a Albon. Sí, señor, ha superado a Albon porque no solo no tiene mejoras, sino que un pequeño error en el último trazado, y iba por encima de él sin mejoras. Haciendo el baremo, le está mojando claramente la oreja a Albon, mucho ojito en la carrera, porque con la Pinto, si puede, le va a dar el solpaso, va a ir a por él, y le va a querer adelantar, y tiene que ir a por él, eso sí, sin ningún riesgo siempre para los dos vehículos de la escudería, como tiene que ser. Os vamos a explicar, del primero hasta el último puesto, las estrategias, las remontadas, y lo bonita que va a ser la carrera mañana, como os gusta, de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, es ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 164.000 suscriptores que somos. Un gran saludo al amigo Pablo Cuti. Con la pinto, hablando en SPN, confirma las mejoras de Albon, y que tuvo un pequeño error que lo dejó fuera de Q3. Está frustrado por eso, pero contento para mañana. Así es, va con todo mañana, y un fuerte abrazo a Bernardo Galeana. Muchas gracias por tu colaboración con tu casa. Y ahora sí, vamos al lío. Primera línea de salida, tenemos a Norris, a un sorprendente vikingo de Lacha, con fallada de algunas escuderías, y muy buen balance, muy buen set de su vehículo, y muy buena vuelta final de Verstappen. Sorprendente Mercedes, que no los tenía descartados, pero sí parecía difícil. Hamilton se ha rehecho de una manera magistral, pero obviamente, con el gran balance, el gran setaje, por ejemplo, como vamos a ver, no ha tenido Checo. Después tenemos al Niño Maravilla, que no ha tenido buena vuelta, y está en plena lucha por el Mundial. Muy importante para el Niño Maravilla la carrera de mañana. A su lado tenemos aquí a Nico Hülkenberg, que lo ha vuelto a hacer. Ha sido una auténtica locura. ¿Qué decir de Fernando Alonso? Para mí, la gran sorpresa de hoy, junto con Colapinto, ha sido bestial totalmente. Tenemos aquí a Sunoda, a Sunodita, que ha destrozado a Riquiardo de nuevo. Después, tenemos aquí a Leclerc, aquí lo tenemos, que sale aquí. Y cuidado con Carlos Sainz, porque con el topetazo que se ha metido, es casi imposible que no salga el último del pitlane, ¿vale? Porque se ha metido muy fuerte en la parte trasera. Es muy raro que eso no afecte. La caja de cambio va a tener que romper parque cerrado. Así que, salvo milagro, lo voy a poner que sale el último, ¿vale? Con lo cual, así actualizamos ya cómo va a quedar la cosa para mañana. Albon, que realmente el que le ha ganado la batalla a Albon ha sido Colapinto. Brutal Colapinto, porque ahora lo explico. Ahora lo explico, cuando lleguemos, lo voy a explicar. Puesto a puesto. Nos vamos con Checo, cuya prioridad va a ser quitarse rápido los Williams. Y, por supuesto, Checo tiene que contestar rápido con lo de arriba. Porque aquí va a haber un tapón. Hülkenberg, Alonso, Sunoda. Y cuidado con Leclerc, que está fuera de posición y también va a ser muy agresivo. Ahora lo vemos. Una carrera muy, muy emocionante para Checo y para nosotros mañana también. Tenemos a Magnussen, que ha vuelto a quedar por detrás de Hülkenberg. Muy habitual aquí. Pero muy bien Haas, el paso adelante que ha dado, al menos en la quali. Tenemos aquí a Ocon, que esta vez le ha ganado la partida a Gasly, Michi y Ocon. Hay que reconocérselo. Después tenemos a Ricci, que ha sido defenestrado por Sunoda, como suele ser habitual, en la que puede ser su último gran premio. Cuidado con Rich y Salida, porque sabiendo esto, puede estar agresivo. Dinamita Stroll, machacado por Alonso de nuevo, de una manera bestial. Gasly. Lo tenemos aquí de los últimos. Por último, Bottas y Show, que son cafeteras, no son vehículos. Y de Pinlane, seguramente. O el último, Sainz. Yo voy a valer de Pinlane. Yo creo que va a salir de Pinlane, ¿vale? Porque ha sido un talascazo muy serio. Una vez visto esto, vamos a ver ahora mismo en qué hay que estar pendiente en maniera para la carrera. Bueno, vamos a ver los pilotos que han estado fuera de posición. Lo primero, por culpas ajenas a ellos, ¿vale? Empezamos. Y ahora saludo a la gente. Lo primero, amigos míos. La salida de mañana va a estar bestial. Pilotos que no han tenido culpa porque están fuera de posición por errores de setas, balance de la escudería. Carlos Sainz, que sale por desgracia del Pinlane con un chocazo. Y ahora explico por qué no ha sido culpa suya. Y Checo Pérez, que ya ha hecho declaraciones. Supercabreado. Ha tardado de bajarse del vehículo. Está enfadadísimo con la escudería. En Q1 había la progresión normal. Tanto es así que sin tirar a tope estaba solo cuatro décimas y media de Verstaben. En Q2 han cambiado el diferencial. Trabajo desastroso en el balance de Checo. Perdía el vehículo en todas las curvas. No ha arriesgado. Y encima mala preparación de neumáticos que no tenían la temperatura, no tenía grip. Y por supuesto las declaraciones de Checo no dejan lugar a duda. Error de la escudería. Una pena porque sin duda alguna estaba para estar por aquí sin ningún problema. Pero si tiene buen ritmo Red Bull, que parece indicar que lo va a tener mañana en carrera. La remontada fuerte y grande en un circuito que se le da muy bien a Checo es posible. En una carrera muy bronca, muy complicada, donde recordemos que los seis Picard pueden estar a la orden del día. El otro piloto, sin duda alguna, cuya culpa ha sido 100% de la escudería, Carlos Sainz. Le han dejado los neumáticos, lo ha dicho él por radio, como cuatro bloques de hielo. Ha sido total espectador. La diferencia es que Checo no ha asumido el riesgo de un vehículo que no tenía preparado. Y Sainz sí ha asumido ese riesgo. Y se ha ido directamente como si fuera sobre hielo. Esta es la importancia de una buena o mala preparación de neumáticos. En descargo del ingeniero de carrera de Checo, de Budi, del que ya escucho algunas críticas, es una locura criticar a un ingeniero de carrera que está en su cuarto gran premio con Checo. La envía se lleva tres, cuatro años con Verstappen. Es de los mejores. Budi es un rookie. Lo hace mil veces mejor que U. Sí. ¿Estaba hoy complicado encontrar esa ventana? Sí. Tiene que aprender. Ha errado, ha fallado, es de humanos, es normal. Que siga haciendo el gran trabajo que hace con él en carrera. Que seguro que va a ser vital para ir como un rayo en la remontada a Checo en la carrera. Con lo cual, Budi, no te preocupes, campeón. Sabemos que ha dado lo máximo. Eres un rookie, tu cuarto gran premio. Sigue cogiendo palos. De cara a ayudar mucho a Checo Pérez en la lucha por el Mundial en 2025. Ya con dos vehículos y una escudería. Donde va a permitir la igualdad desde inicio de temporada. Por primera vez en estos años. De momento, la cosa con Checo y con Sainz ya ha quedado clara. Después de esto, tenemos a un Lando Norris que está, que se sale en las qualis. Y vemos lo primero que nos llama la atención. ¿Volverá Lando Norris a desvanecerse como azugarillo entre Verstappen en plena lucha por el Mundial? Cuidado. 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 Vamos a meternos en la maliciosa mente de Verstappen. En esta salida. ¿Vale? Vamos a meternos en ella. ¿Qué pasa si choca Verstappen con Norris y los dos quedan fuera? ¿Sigue siendo Verstappen favorito? ¿Le sigue sacando los mismos puntos al segundo? Sí. Porque de Piast y Norris hay 30 puntos. Leclerc sale muy atrás. Un choque de Verstappen con Norris solo favorece a Verstappen al 100%. Ergo, si ya de por sí Verstappen suele ser agresivo, aquí puede ser 20 veces más agresivo. Norris tiene que defenderse. Claro que tiene que defenderse. Pero teniendo cuidado, y tendrá eso muy en la mente, que Verstappen sale ganando con un choque donde los dos se queden fuera. Mucho cuidado a la salida mañana. Cuidado, hay cositas por detrás. Hamilton no le debe nada a nadie. Está en Mercedes. El balance que tenía que era nefasto, en contraposición a Checo, ha ido de menos a más de una manera bestial. Y al final, mirad, ahí con los mejores, incluso por delante de Russell, con una gran vuelta, con total confianza con el vehículo, los dos. Igual que Verstappen. El trabajo ha sido bestial en el balance de Checo, en el balance de Verstappen de ayer a hoy. Han solucionado todos los problemas. Yo esperaba que estuviera al nivel de Checo, que era para lo que estaba. Lo que no esperaba es que acertaran en el de Verstappen y con Checo hicieran una basura. No creo que haya sido intencionado, no les interesa que Checo esté tan atrás, pero obviamente ha sido un error brutal en el balance del vehículo de Checo. No cabe la menor duda. Y Verstappen, como dije, van a romper carros y carretas para que esté mejor y va a estar mejor. Ha estado mejor. Lo que no esperábamos era eso, que erraran en el balance de Checo. Una pena, una pena porque la remontada es segura, pero si hubiera estado más arriba podría haber luchado por cosas más importantes. Aunque Singapur es una carrera muy loca. Con lo cual creo que Hamilton va a ir agresivo, Verstappen va a ir agresivo, Russell yo creo que va a ser un poco más conservador en la salida. Y cuidado con Norris, aquí se puede liar la Mundial mañana ya en la salida, ¿vale? Así que mucho ojito, como veis, una carrera muy explosiva donde los puntos solo se van a revertir cuando se dé en la última vuelta la bandera a cuadros. No hay nada escrito y creo que va a ser una carrera diabólica mañana. Y por detrás, lo que tenemos no es menor. Piastri solo puede tener un objetivo, ganar a Verstappen. O sea, Piastri sí o sí, con el vehículo que tiene en carrera, igual que Norris, solo pueden quedar primero y segundo. No hay otra alternativa, no hay otra opción. Seguro que van a ser los mejores en carrera y va a ser una lucha muy bonita también de Piastri a Verstappen. Y mucho ojito, porque cuando Piastri, que si no pasa nada en la salida, se ponga detrás de Verstappen, igual que digo lo que pasa en la salida, si Norris gana la carrera y Piastri se choca con Verstappen, aquí sí que el que pierde Verstappen 25 puntos. Con lo cual, igual que Verstappen puede ser muy agresivo con Norris, Piastri va a poder ser muy agresivo con Verstappen. Y cuidado con Verstappen, que lo piense con calma, si defiende la posición en una maniobra de esas que tanto le gusta Verstappen, de Dice Bombi, que son legal pero al límite, a ver si defiende la posición Verstappen, porque esto también lo sabe Piastri. Y Verstappen debiera saberlo, si no se enciega. Son ya dos puntos muy importantes para la carrera de mañana que seguro vamos a vivir. Hulkenberg, el megatapón, con una cualibrutal, el megatapón. Pero cuidado, tapón, tapón, tapón. No es lo mismo un tío de tapón que tres tíos de tapón. ¿Por qué? Porque hasta que Hulkenberg, no, es que aunque Hulkenberg se pierda a dos Carpiastri, que se va a perder en ritmo de carrera, va a tener a Alonso y a Yuki en DRS de Hulkenberg. ¿Qué quiere decir eso? Que el ataque de Leclerc a estos tres lo va a tener que hacer teniendo DRS, Yuki y Alonso. Leclerc se la va a tener que jugar, al igual que todo lo que hay por detrás. Williams, yo creo que en ritmo de carrera podrían estar incluso mejor que estos tres. Es una gran duda en la sensación que me ha dado en los libres, pero no para ser, para luchar mucho menos ni con Ferrari ni con Red Bull. Con lo cual, va a tener que ir Leclerc agresivo a muerte para adelantar a estos tres. Entonces, aquí va a haber otra de las claves de carrera, tanto en salida como durante carrera. Porque si cuando Leclerc los adelante, aquí ya hay un colchón de ocho o nueve segundos, vulnera mucho la carrera de Leclerc y de Checo. Aquí va a estar la madre Cordero, Checo lo mismo, pero con Colapinto y con Albon. Agresivo, a quitárselos, a engancharse a Leclerc. Y cuando Leclerc pasa a estos, a pasarlos también. Va a ser una carrera muy distinta, mucho ojito. Aquí no es fácil adelantar. Vamos a ver la cuarta zona de RS como afecta. Las dos grandes remontadas van a estar marcadas por Checo y por Leclerc, si no pasa nada en la salida. Una carrera muy emocionante con un Alonso, que como vamos a ver ahora, totalmente fuera de posición. Ha hecho magia y que creo que puede sufrir casi al nivel de Hassel en carrera. Vamos a ver el chico de los recados de Red Bull. Gran duda con las degradaciones de estas escuderías menores, que es lo que son ahora mismo. Y cuando empiezan a degradar lo suficiente para que Leclerc se tire a por todo. ¿Se arriegarán Leclerc y Checo a poner blandos por si hay bandera roja o pasa algo? ¿Ir a dos paradas? Es otra de las cosas que hay que ver. Hay que ver, hay que evaluarlo todo muy bien. Bien, la elección de neumáticos nos va a dar muchas pistas de si se la van a jugar o no. Así que vamos a ver. Lo dicho, Colapinto, brutal, brutal. Junto con Alonso, la magia que ha hecho. La gran sorpresa, se llama Franco Colapinto. Sin evoluciones, como sí ha tenido Albon. Sin evoluciones, ha quedado en el mismo nivel que Albon. Ni por un error en el último sector, que si no, Albon le come la tostada y ya adelanta a... Colapinto adelanta a Albon. Sigue conociendo a los neumáticos. Vamos a ver en carrera. Cuidado en carrera. Colapinto, Albon, cuidado en carrera. Que lo de Colapinto no es normal y mañana hay carrera para Colapinto, ¿vale? Así que muy emocionante. Checo, ya ha dicho, está en otra liga, al igual que Leclerc. Tienen que ir lo antes posible arriba y no permitir que el colchón... Claro, el problema es que si Leclerc no adelanta a estos, estos también se van a quedar en DRS de Leclerc, al igual que Checo. Es decir, que Checo y Leclerc van a tener que ser súper agresivos. Todo teniendo en cuenta la distancia clave, que va a ser la de Hülkenberg, cuidado, o la de Alonso o la de Zunoda, vamos a ver qué pasa en la salida, con respecto a Piastri. Estos cinco claramente van a llevar otro ritmo. Y Piastri va a estar muy agresivo en cuanto pueda con los dos Mercedes, sin duda alguna. Ya por la parte trasera, tenemos menos sorpresas. Aquí va a ser todo. Simple y llanamente ver un ataque foribundo de Sainz para quitarse a todo esto de en medio. Agresivo desde la salida hasta el fin. Seguramente vaya dos paradas, porque si hay ese picar... Y queda una última opción, que sería mágica para Sainz, pero creo que tiene un 10%, siendo optimistas, que es que los daños que tiene no le hagan salir desde atrás. Sería una locura que no haya afectado la caja de cambio. Ha sido muy fuerte de trasera, con lo cual dudo mucho que no tengan que romper el parque cerrado. Si fuera así, pues cambia la película, porque Sainz estaría aquí. Sería lo mismo que os he contado, pero con Leclerc, con Sainz metido en la ecuación, junto con Leclerc y con Checo Pérez. Mañana, como estáis viendo, carrerón brutal, donde las claves psicológicas van a ser la salida. Si se choca a los dos, Lando tiene la de perder. Y, por supuesto, cuando Piastri alcanza a Verstappen, si se chocan los dos, 25 puntos que le recorta Norris a Verstappen. Con lo cual, Piastri, si suele ser agresivo, va a ser un punto extra cuando enganche a Max Verstappen. Clave la degradación de los neumáticos. Una cual y súper emocionante, que por desgracia se ha empañado un poco por ese mal trabajo de Red Bull y de Ferrari, con Checo Pérez y con Carlos Sainz. Una pena, una pena, pero los puntos se dan mañana y la carrera está muy abierta. El Mundial en juego. Nos vemos en el directo mínimo una hora antes, si puedo un poco antes, previa de la carrera. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. La fórmula de David Perogil. La fórmula de David Perogil.